¿Qué me pasa Pela? Aquí Muchamer. El vídeo que os traigo hoy es la guía del druida Geal, del druida árbol para Kata. En este caso esto que vamos a ver es de la primera fase, el principio de lo que viene siendo el Kata y el principio de este druida. Pero según avance un poquito esto, es posible que cambien ciertos matices, pero en general se va a jugar casi siempre así. Vamos a verlo todo, vamos a ver talentos, vamos a ver qué habilidades se usan para curar, cómo tenemos que orientar el personaje, qué estadísticas y demás. Y en primer lugar y como siempre muchísimas gracias por el apoyo tanto a Youtube como en Twitch que estáis bajo el link en la descripción donde hago stream todos los días y podéis venir a verlo. Y aparte al ser más de 25.000 estamos en un sorteo completamente gratuito simplemente por suscribirte participas, lo tienes bajo todo en la descripción y aparte de ello si le das al enlace y sigues más cosas participas más. Pero solo con suscribirte ya está suficiente, solo que si quieres más puntitos pues ya sabes. Y si te vas a Twitch y tiras el Prime o te suscribes participas en otro sorteo que es mayor, con mayor premio, lo tienes todo bajo la descripción. Así que no dudes en seguir aquí y suscribirte allí, vamos. Por supuesto lo primero que vamos a ver, los talentos. En este caso iremos con 9 puntos en equilibrio, con 31 puntos en restauración y simplemente un puntito en combate feral. Y aquí tenemos cosas tan necesarias como por ejemplo reducir un 9% el coste de mana de tus hechizos dañinos y sobre todo de sanación. También le ponemos un puntito a furor ya que aumenta el mana máximo en 5%, también nos da cosas con oso y con gato que no nos interesan demasiado. Y luego tendríamos todo en restauración con cosas tan importantes como el crecimiento salvaje, lo cual pues bueno va a sanar en grupo, esto es maravilloso. Tenemos también rejuvenecimiento presto que reduce 0,5 el tiempo de reutilización global del rejuvenecimiento. También tenemos la cura naturaleza para poder limpiar, sobre todo el árbol de vida que es maravilloso cuando te pones esto es que curas como un demonio, es una locura. Por supuesto el maestro en cambio de forma, que eso se usa en todas las facetas del druida, estés en lo que estés, te pones siempre puntitos aquí porque de verdad que esto es que es muy muy bueno. También tenemos floración, donde me ve tierra, en general casi todos estos talentos que veis aquí que son buenísimos para este druida. También tenemos la presteza de la naturaleza, cuando se activa tu próximo hechizo de naturaleza con un tiempo de lanzamiento de base inferior a 10 segundos se convertirá en instantáneo. Si este hechizo es de sanación, la cantidad sanada aumenta un 50%, un CD de cura extremadamente vasto para poder levantar lo que te haga falta. Y también tenemos el revitalizar para regeneración de maná de la mejor forma posible ya que esto regenera una locura. Así que pondremos estos talentos, hay ciertos cambios que se podrían llegar a hacer en caso de que queráis, pero en general con estos talentos estaréis increíblemente bien ya que el druida se maneja así. Y luego si vamos con los glifos, vamos a bajar un poquito, tenemos glifo de flor de vida, glifo de rejuvenecimiento y también de alivio presto como los primordiales. Ya que flor de vida nos aumenta el crítico en un 10%, rejuvenecimiento aumenta la sanación en 10% y alivio presto ya no consume el efecto de rejuvenecimiento ni de recrecimiento, este es el más necesario de todos. También el glifo de toque de sanación en sublimes, cuando lanzas toque de sanación el tiempo de reutilización de presteza de la naturaleza se baja en 10 segundos, renacer para que los personajes a los que tú resucitas aparezcan con 100% de vida, por lo tanto tú siendo el druida geal eres quien va a tener que hacer lo de renacer para que la gente aparezca con la máxima vida posible. El racing combat va de tu lado. Crecimiento salvaje puede afectar hasta un objetivo extra y su reutilización aumenta en 2 segundos a consecuencia. Y como menores pues marca de salvaje, renacer desahogado y carrerilla para ponerte en un sitio seguro en caso de que te haga falta correr. Lo siguiente es que estadísticas hay que capear, en este caso con el druida geal. Como estáis viendo intelecto, haste, maestría, espíritu crítico y el haste otra vez. Ahora os explico esto de los breakpoints y cómo funciona. Como veis, aunque antes de eso tenéis que capear pericia y golpe. Es broma, ¿vale? Por supuesto no tenéis que tener nada de golpe y nada de pericia, puesto que vosotros no vais a atacar, las curas no se fallan, ¿vale? Así que no os preocupéis ni por golpe ni por pericia. En primer lugar, el intelecto, cuanto más tengamos, más curas, todo mejor. Así que el intelecto va a ser nuestra base. En segundo lugar, el haste, cerca de un hitpoint, ahora lo veremos. En tercer lugar, la maestría. Cuarto, el espíritu. Quinto, el golpe crítico. Y sexto, la celeridad en caso de que no nos interese un breakpoint. Nos centraremos en el intelecto y todo el espíritu que recibamos muchísimo mejor que bien, ¿vale? Porque todo el espíritu que tengamos nos va a ayudar un montón, sobre todo la recreación de mana. ¿Pero qué significa eso de los breakpoints y cómo va la celeridad con el druida geal? Cuanta más celeridad tengamos, más tics pueden hacer ciertas de nuestras habilidades. En este caso, con 916 de celeridad, tendremos el quinto tic de rejuvenecimiento. En un mismo rejuvenecimiento, curaremos cinco veces en lugar de cuatro, en lugar de tres, en lugar de dos. Con 1573, noveno tic en crecimiento salvaje, floración y propósito oscuro. En 1779, sexto tic con rejuvenecimiento y gracia de naturaleza. Con 2005, tendríamos el noveno tic con crecimiento salvaje y floración. Y a partir de aquí podemos ver cuántos son los tics de cada uno de ellos en los siguientes. Y en este caso nos vamos a referir sobre todo al número uno y al número cuatro. ¿Qué vamos a hacer con esto? Nuestra prioridad va a ser mínimo, 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 pillar 916, ¿vale? Esta va a ser nuestra prioridad. En caso de que estemos cerca de 2005, buscaremos también la prioridad de 2005. Pero solamente ponemos como prioridad el 916. Luego si tenemos 1490, pues podemos subir un poquito más para esto. Si tenemos 1750, subimos un poquito más para esto. Y así con todos los demás. En lo que estéis cerca, subir un poquito más esa celeridad para poder llegar a estos tics. Si estáis muy lejos, olvidaros de la celeridad, poneros a subir otra cosa y cuando tengáis más equipo ya volvéis a revisar esto. Súper importante que sepáis esto con respecto a la celeridad para curar un montón más, pero un montón más con respecto al droidajea. Y ahora vamos a ver cuáles son las mejores razas. En este caso la alianza son bastante empate. Entre el Fodranoche y el Wargen, que son las únicas dos que son disponibles, hay bastante empate. Es un pelín más útil el Fodranoche, el Fodranoche por el Sadumeld y pues poquito más realmente. Como si tienes uno de crítico y el poder moverte con la velocidad extra, pero ya tienes la carrerilla, no cambia mucho. La verdad, es básicamente lo mismo. Se le recomienda un pelín más por encima del Fodranoche por poder incluso restear con el Sadumeld y cosas así. Pero vamos, muy parecido. Y en caso de la Horda sí que el troll es muy superior con respecto a la racial que tiene, muy superior al Tauren. Pero también serían las dos opciones, así que en primer lugar troll, en segundo tauren, pues para poder curar un poquito mejor con este caso, con la velocidad extra. Como profesiones tenemos bastantes opciones. Tenemos, por ejemplo, la ingeniería para tener el muelle de sinapsis como que todos los personajes y elevar nuestra estadística principal en 480 puntos, que en este caso es el intelecto. También seguido de una sastrería con bordado de tejido de luz que nos aumente el intelecto una barbaridad. Pero realmente también podríamos tener profesiones que nos den estadísticas en general para todo el combate. No aquí simplemente cuando salte esto, sino por ejemplo joyería, que podamos ponernos joyas, que nos aumenten, gemas en este caso, no joyas, que nos aumenten todo el poder, en este caso con intelecto, durante todo el combate. No simplemente esto durante X segundos. Así que también es bastante buena idea ponerte cosas que no tengan un buffo, sino que sean buffos estáticos para todo el combate. Y ahora vamos a ver los vices, los encantamientos y las gemas. En este caso nos descargaremos el beast ulti para poder ver todo esto y pondremos aquí druida, restauración y fase 1, OPR o la fase en la que estéis podréis verlo. En este caso la meta 54 de intelecto y 2% de maná máximo y requiere dos amarillas que ahora las veremos. Encantamiento, guardianes de Ijal y hombreras, por supuesto, terazane porque no nos queda otra. Aquí tenéis todos los objetos que tendríais que llevar, ¿vale? Y a la izquierda también tenéis todos los encantamientos que tendríais que llevar para poder tener esto de la mejor forma posible. Así que con esto lo podéis ver tranquilamente, el objeto que os haga falta, el item que os haga falta, el encantamiento, ya sabéis, todo esto lo podéis ver aquí. Ahora bien, con respecto a las gemas, ¿cómo hacemos esto? 20 de intelecto y 20 de espíritu para poder tocar la ranura, que en este caso son 30 de intelecto y nos haría mucha falta. En este caso las sombreras nos van a dar 10 de espíritu, por lo tanto pondremos la de 40 de intelecto que va a ser la gema que más usemos. Y en este caso prácticamente vamos a respetar siempre lo que viene siendo la ranura. En este caso son 10 de intelecto a la amarilla, pues pondremos intelecto y celeridad. En manos tenemos ranura de 10 de espíritu, así que le pondremos 40 de intelecto y así con prácticamente todo, pues para poder manejar lo que viene siendo la ranura. En este caso en el cinturón, como veis, en la hebilla le pondríamos una roja de 40 de intelecto, que va a ser la que más vamos a usar, que es la mejor en general, ya que nuestro personaje va a intelecto. Y este personaje es bastante dependiente de la arqueología, lamentablemente, en el cual el bastón lo tenemos, como veis, uno de bastones. Aunque bueno, con arma de una mano y cetro, pues tendrías algo similar, incluso un poquito mejor. Con el trinket tendríamos también la muñeca e incluso con el anillo también nos vendría muy bien tener, en este caso, el de arqueología. Así que bueno, es un personaje que os interesa bastante subir. Y vamos a la clave, cómo se usa este druida. No hay una rotación tal cual, ¿vale? El druida se tiene, todos los geals en general, se tienen que adaptar un poco la situación y saber bien cuándo va el máximo daño en cada boss. Eso es posiblemente lo que más tenéis que aprender, y es que en este boss, aquí viene el daño, en este boss aquí tal, y tenéis que tener todo puesto para poder amortiguar ese daño de la mejor forma posible, o para poder levantar a la raid después de eso. En este caso, el druida funciona por tics, funciona por curas, como si fuese un presado, pero en vez de daño, con cura. Pones un montón de movidas y vas curando en general a toda la parte y puedes llegar a curarlo. Y en este caso aquí vamos a ver el opener, cómo tienes que empezar con este druida, iremos bajando también la rotación normal, normal, me entendéis, y luego cómo hacerlo más en área. Por lo tanto, comenzaremos la pelea con una acumulación de tres flores de vida en el tanque. Esto es súper necesario que lo tengamos justo antes de empezar, mientras el tanque esté yendo para allá, que lo pongamos. También habrá que colocar nutrir para obtener armonía en lo que es la flor de vida y mantenerlo antes de realizar cualquier habilidad. También pondremos rejuvenecimiento donde queramos colocar la floración. Y justo en ese momento, cuando el tanque ya esté en el sitio donde corresponde, usaremos el alivio presto, en este caso para poner la floración, y luego ya usaremos el nutrir. Y en caso de que sea necesario, también usaremos crecimiento salvaje, y esto será para el principio, cuando el tanque lo tengamos posicionado. Acto seguido a eso, tenerlo ya bien claro, tener bien hecho el principio, nos iremos a la rotación estándar de este druida. Con lo que seguiremos con la armonía, teniéndola siempre activada. Por supuesto, flor de vida, alivio presto, crecimiento salvaje. Aunque el crecimiento salvaje lo usaremos fuera del tiempo de reutil cuando haya daño en área. Y veis lo que pone, que es especialmente útil para los ataques a distancia, ya que suelen estar un poquito más dispersos. En general en el kata, cuanto más junto esté la gente, mejor se cura. Así que si puedes hacer que tu party, este, tu raid, esté más o menos stackeada, vas a curar muchísimo más. Y también tendremos recrecimiento, rejuvenecimiento, nutrir y toque de sanación. Pero estas dos últimas quiero que las veáis bien. Lanzar nutrir al tanque para ayudar un poco con su curación. Para mantener activa flor de vida o para mantener activa la armonía. Toque de sanación. Bien, ¿cuándo la usamos? Se puede utilizar en lugar de nutrir. Solo en situaciones que necesites todo el valor para poder recuperar. Ya que es una habilidad que se va a usar muy poco. Más que en ciertos casos extremadamente atípicos. De tener que levantar de un toque que se suele encargar en eso el otro G al ya sea un paladín. O lo que se suele encargar también de esto. Así que el toque de sanación realmente no vas a usarlo mucho. Y muy importante el punto 9. Que por un 8 persería el 9. Hay que vigilar de cerca el maná. No hay necesidad de lanzar hechizos repetidamente. Cuando no se necesita sanación. Hallaremos overhealing. Que es curar por encima de la vida. Cosa que no nos interesa en absoluto. Es perder maná tontamente. Y puede ser perjudicial para el encuentro. Sobre todo si el boss es muy largo. Tenéis que considerar también el tiempo de los lanzamientos gratis. Y demás de todo lo que tengáis. Aunque bueno, también se recomienda que podéis tirar alguna que otra cólera. Para hacer un poquito más de DPS. En caso de dos para ayudar. Pero no os preocupéis porque vuestro principal cometido es la cura. Pero si cuando todo el mundo esté bien de vida. Y no haga falta curar. Pues no lo hagáis. Después de esto. ¿Cómo se hace la cura en área? Tenemos alivio presto para que ponga la floración. También por supuesto el crecimiento salvaje. Rejuvenecimiento a cada una de las personas que les interese. Por supuesto el árbol de vida. Y la tranquilidad. Que son dos CDs defensivos de cura. Extremadamente vastos con los que levantar la vida. Pero una locura. Así que cada vez que el boss haga un golpe muy grande. Cada vez que sepáis que aquí viene mucho daño en área. Cada vez que tal. Tenéis el árbol de vida. Y tenéis la tranquilidad. Para poder asimilar este daño. Y poder curarlo. El trabajo del heal no es un trabajo sencillo. Y con estas habilidades podéis ir curándolo. Pero tenéis que saber. Como os he dicho antes. Sobre todo. El tiempo de cada una de ellas. Cuando el boss haga un golpe grande. Si le va a pegar al tanque. Todas las chapas en el tanque. Si le va a pegar hace daño en área. Todas. Todo en las curas. En la gente a la que vaya a recibir este daño. Tenéis que tenerlo súper en cuenta. Que es con lo que realmente vais a ser unos buenos heals. Más que sabiendo exactamente una rotación. Que como tal no existe. Sino. Sabiendo cuando vienen los golpes. Y resistiéndolos de la mejor forma posible. Y por supuesto no nos puede faltar. La visita a los logs. En este caso. Seon Su. Pues todo cienes. Vamos a ver como lo hace. Y vamos a ver Magmaw. Ya que es un boss sencillo. Que todos podéis hacer ya en heroico. Y bueno. En primer lugar. El daño. Quiero que veáis la barbaridad de DPS. Que hace realmente con lo que os he dicho. Moonfire. Insert Warm. Y sobre todo cólera. 77 casteos de cólera. Pero bien. En los heals. ¿Cómo va esto? Aquí tenéis los casteos realmente de cura que hacen. Pero en este caso. Esto no es la representación más específica. Si eso con los logs. Podéis ver los bosses que os hagan falta. Ya que aquí también cuenta el daño y demás. Pero bueno. Podéis ver aquí un poquillo. Lo que vendrían siendo las curas que toma cada uno. Para poder curar en este caso. ¿Sabéis cómo se hace? Ya os lo he explicado en más vídeos. Venís al Warcraft Logs. Y buscáis en los druidas geals. Y miráis lo que más os interese. Para ver que vuestro geal. Corresponde más o menos con esto. Este no es un. Esto realmente no es un log. Que tengáis que tener en cuenta muchos de vosotros. Ya que bueno. Son raids muy grandes. Y el geal ya se pasa casi más en pegar que en curar. Pero bueno. Para que lo sepáis. Si lo tenéis un poco en cuenta. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Espero que os haya servido. Espero que os haya valido. Y que con esto podéis curar muchísimo mejor con vuestro druida geal. Si te ha gustado dale like y suscríbete. Y si no te ha gustado no lo hagas. Hay muchas cosas que hacer. Por favor no te gusta. Pero abajo en la descripción tienes todo con respecto al sorteo. Que simplemente por suscribirte participas. Así que ve y dale. Y también tienes el Discord de Mercado Pascal. Ayuda a jugar en mando que ir enfermo. Si no se descubriría en kata a cambio de oro. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Y ahora sí corten por favor. Corten. 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 Gracias.